Para Honduras y Centroamérica Dice que vino tinto pelo, es un rojo jugo a mi carrito Es un último modelo Que siempre va conmigo a donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Júcuta, no me digas ¡Qué viejo más afortunado! ¡Ay, chico! ¡Vean! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buenas El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve ¡Ese viejo si la mueve! ¡Espectacular! ¡Vinamita! ¡Vinamita! La sonora, cinco estrellas ¡Paparara! Voy a comprarme un sombrero ¡Eh! Un sombrero viejadón ¡Eh! ¡Va a ser en la competencia ¡Eh! ¡Al viejo del sombrerón! ¡Eh! Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada ¡Al viejo del sombrerón! Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Este viejo tiene su carrito y cada vez se pasa y se sonríe conmigo Pa' de largo se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pa' de largo se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pi, pi, pi Está cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, pi, pi Está cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene amañada con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Me toque el pito Pi, pi Él me tiene amañada con el pi, pi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez se pasa y se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Está cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Está cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre digo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre digo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pipi Él me tiene amañada con el pipi Espectacular La sonora cinco estrellas Espectacular Sonora dinamita Para Honduras y Centroamérica Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales ¿A dónde? Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan lo excitantes El mambo, la cumbia, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y abran campos señores, porque ni tengo, ni necesito Espectacular Espectacular La sonora cinco estrellas Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales ¿A dónde? Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Y a ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Y a ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante El mambo, la cumbia, la conga y la sonora dinamita La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Tienes que bailar la cumbia, salsa y rock La cumbia, salsa y rock Y también tienes que probar del nuevo ritmo El nuevo sabor que está invadiendo Honduras La espectacular sonora dinamita La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica El que quiera zarañar Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarañar Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarañar Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, meta y saca Saca, saca, saca y mete Me meta y saca, saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me meta y saca, saca, saca y mete Me meta y saca, saca, saca y mete Música de Honduras para todo el mundo Con la sonora dinamita, cinco estrellas con sabor Watanegi komsu, jupi pati jupi pa mi Tuli rami wanaga Watanegi komsu, jupi pati jupi pa mi Tuli rami wanaga Watanegi komsu, jupi pati jupi pa mi Tuli rami wanaga Watanegi komsu, jupi pati jupi pa mi Tuli rami wanaga Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, topa de caracol Watanegi komsu, jupi pati jupi pa mi Tuli rami wanaga Watanegi komsu, jupi pati jupi pati jupi pa mi Tuli rami wanaga Tuli rami wanaga Riqui tiki, 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 riqui tiki. Afroja la cintura mami, meneando la cadera mami, afroja la cintura mami, meneando la cadera mami. Y como dijo Pino Tejeda, ¿saben quién llegó? La Sonora Dinamita 5 Estrellas Fuerte el aplauso Arriba, arriba, arriba los aplausos Sonora Dinamita 5 Estrellas Muy bien, excelente Que bien bailan las chicas Se les rompió el vestido pero no importa Óigame, los salvadoreños son cumbieros de nacimiento, verdad Sí Bueno, muchas gracias por colaborar con nuestro país La Sonora Dinamita 5 Estrellas desde El Salvador Estamos transmitiendo en vivo Ya son las 3 de la tarde con 22 minutos Faltan 9 horas para terminar la Teletón Y esperamos llegar a la meta de 63 millones de lempiras ¡Ey! ¡No se me vayan! ¡No se me vayan! ¡No se me vayan! ¡No se me vayan! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse! ¡Ya han arriado! ¡Vénganse para acá! ¿Por qué van tan rápido? ¡Vengan! ¡No se vayan! ¡Vénganse! ¡Vénganse que no los estamos corriendo! ¡Vengan! 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 ¡No más! ¡No! ¿Vos querés que te enseñen otro paso? ¡Carmen! ¡No! ¡No! ¡Con ella nueva! ¡Ya te vas a ir todo toqueteado! ¡Ay! ¡Es que te dan un cintornillo! ¡Mire! ¡Mire! ¡Quiero mostrar este reconocimiento! ¡Aquí está! ¡Lo voy a mostrar aquí yo! ¡Pero mostrar este reconocimiento porque la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa por medio de FabLab buscó promover al talento hondureño mediante un concurso público enfocado en el diseño y elaboración de un reconocimiento físico como el que aparece en pantalla el cual representa los valores de Fundación Teletón dando como resultado tres ganadores y estos son donados por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa los reconocimientos que anoche y hoy se están entregando a los artistas de Teletón ¿Quién es el director de la Sonora Dinamita? Yo le voy a hacer entrega de este reconocimiento, ¿verdad? por esa gran participación que tuvo aquí en la Teletón y pues mil gracias a la Sonora Dinamita 5 Estrellas Agradecimientos de todo corazón Salamanca Producciones para Honduras y Centroamérica Sonora Dinamita 5 Estrellas hoy por hoy la sonora más querida de todos los catrachos y nosotros orgullosos de ser adoptados por todos ustedes ¡Magnífico! Y a ver si nos quiere decir algo la señorita Claro que sí, contentísima de poder compartir con todo este público estamos muy contentos qué calor, qué cariño de toda la gente y pues somos Dinamita 5 Estrellas para que bailen ¡Cualquiera pone!